¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Cuánta luz se lo puede ver a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por haber venido! ¡Gracias! Hay un encuentro donde vive un sentimiento que nunca va a morir Que se queda junto a mí donde nos llegan las penas Donde solo hay gente buena y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz de tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asombre la primavera en las calles de tu corazón Haz de tu ángel nunca se basta ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Hay un cuento que contaban las abuelas que te puedo contar ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Y cuando crezcas, nunca lo quieras, porque perderás tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!